El sentimiento de alguien enfermo en mi familia es la angustia. Cuando una persona está en etapa terminal como mi madre, se necesitan recursos económicos y a veces no los tienes. El Seguro Popular significa para mí tranquilidad. Si queremos un México más parejo, no se vale que como antes haya familias que pierdan hasta la camisa cuando enfrentan una enfermedad. Por eso creamos el nuevo Seguro Popular y hoy ocho y medio millones de mexicanos más ya están protegidos con atención médica, hospitalización y medicinas sin costo.